El prominente cineasta británico Nicola Rowe falleció a los 90 años. Su carrera abarcó seis décadas y era conocido por hacer filmes provocativos, y por haber trabajado con grandes estrellas del rock, como Mick Jagger y David Bowie, el director de Don't Look No, No Mires Ahora, y otros filmes murió en la noche del viernes, informó su hijo Nicola Rowe Jr. En declaraciones a la agencia Press Association de Gran Bretaña, fue un padre genuino, expresó Nicola Rowe Jr. acababa de celebrar su cumpleaños 90 en agosto. No dio más detalles de la muerte de su padre durante una breve llamada telefónica. Nicola Rowe trabajó con Mick Jagger en Performance, y con David Bowie en The Man of El Tovers. La última gran película de Nicola Rowe fue The Witches en 1990, protagonizada por Angelica Houston. Se abrió camino en el mundo de la dirección después de ser aclamado como director de fotografía. Comenzó su carrera como aprendiz de editor en 1947. Dijo que no podía entender cómo alguien podía convertirse en director sin haber trabajado primero en la fotografía. Nicola Rowe, que nació en Londres, trabajó en varias películas famosas como Lawrence de Arabia y Fahrenheit 451, antes de entrar en las filas de la dirección en 1970, en esta nota. Nicola Rowe Jr.